Yo pienso que hay muchísimas cosas por hacer en temas de educación en Bogotá. En Todos por la Educación nosotros tenemos ciertos lineamientos, estamos hablando del tema de jornada única, de todos los temas de cobertura, tema de valoración docente, hablamos de la articulación a lo largo de todos los procesos de la vida de una persona a lo largo de todo el sistema educativo, cuando pasa de primaria, bachillerato o la universidad de educación terciaria y yo creo que hay muchas cosas por mejorar en cada uno de esos puntos que tenemos que ir trabajando a lo largo de estos años. La calidad de la educación se forma desde las cosas pequeñas y mínimas. Los gobernantes son las personas que nos dirigen y que nos guían y con base en esto podemos decir que los gobernantes tienen la obligación de enfocarse en la educación para el crecimiento del país. Un país desarrollado es aquel que el índice de analfabetismo es mucho menor y la educación es su prioridad. Entonces, para mí es importante que las personas que nos gobiernan tengan como prioridad la educación. Bueno, yo considero que la calidad en la educación tiene dos factores muy importantes. El primero es la excelencia educativa, que incluye la formación docente, incluye el currículum en cada una de las aulas de clase y en los niveles educativos. Y el segundo punto es la equidad. La equidad en cuanto a cantidad de horas, a materias que se ven, a profundidad de dichas materias y por supuesto a la inclusión de todas las personas que quieran participar en la educación. Bueno, yo diría que en Bogotá y a nivel general en el país es que los jóvenes nos apoderemos de todo lo que sucede alrededor de la educación a nivel de políticas públicas, cómo hacemos incidencia, cómo le hacemos seguimiento a todos los gobernantes, alcaldes, gobernadores y hasta el mismo presidente y todas las políticas que se desarrollen en torno a esto, por ejemplo en el plan de desarrollo local y el plan de desarrollo nacional. ¡Gracias!